Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, yo soy FegoPlay y el día de hoy, ya sé que no he grabado en muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, pero pues aquí les traigo un nuevo video y el día de hoy vengo a enseñarles mi casa que he estado construyendo en todo este tiempo, ya sé que me habían dicho que hicieron una casa en forma de dinosaurio y yo leo los comentarios, los contesto que no son muchos, solamente es uno, bueno, es triste, pero yo lo hago y... puedo hacer una casa en forma de dinosaurio, desafortunadamente cuando leí el comentario yo ya iba a más de la mitad de mi casa avanzado, y voté mejor por hacer una figura en forma de dinosaurio, todavía no la empiezo, pero yo voto porque sea así, y pues esta es mi casa, ya se ve muy simple, de hecho ya había preparado otro video, ya lo había hecho, estaba a punto de subirlo hace no sé cuántos días, y luego cuando lo reí por última vez vi que el sonido iba mal, no se escuchaba nada, no se entendía, nada más era yo paseándome por mi casa, y les quería enseñar un par de aldeas porque he estado explorando en este mundo, no puedo explorando, obviamente, bueno, grabando, porque no se ve muy bien, se ve todo lagueado y eso, pero bueno, este, y pues he estado explorando y hay una aldea cruzando el océano, así que, yo creo que para el siguiente capítulo, no en este, voy a hacer una granja de aldeanos, miren, en esa isla vamos a hacer nuestra figura en forma de dinosaurio, y la granja de aldeanos la vamos a hacer tal vez a medio océano, o por allá, si, tal vez por allá, donde está planita esa isla, y pues bueno, esto es lo que, voy a quitar el medidor de FPS, porque no quiero que vean cuánto lag tengo, ahorita va bien, de hecho, para mí eso es bien, disculpenme, este, pero bueno, la verdad es que tengo un poco de sueño, no he dormido muy bien en estos últimos días, y pues he tenido bastante tarea con respecto a mi carrera y cosas así, no quisiera contarles por qué se aburrirían, y pues bueno, voy a enseñarles mi casa, disculpenme, no le, soy un mal guía, este, pues, como pueden ver, esta es una casa, tiene un techo en forma de sombrero, planeo después, más adelante, poner, no sé, eh, si alumbra, así se alumbra, este, planeo, ah, los pepinos de mar los conseguí más adelante, más adelante, de hecho, hay una, una recife de coral que, que espero, más después visitemos, bueno, que les estaba comentando, pues, tiene un techo en forma de sombrero, más adelante planeo ponerle un bigote para que sea una casa de un mexicano, porque así tiene que ser, y pues, les pido ayuda para que me digan que puede aquí, que puedo poner, porque no estoy seguro, este, no sé, no se me ocurre nada que poner aquí, podría tal vez llenarlas de, no, no sé qué poner, así que si alguien o alguna persona ve esto y tiene alguna idea de qué puedo poner, por favor ponerme en los comentarios, y les enseño el resto de mi casa, bajamos por la escalera, y tenemos varios pasillos, les enseñaré primero este, uy, qué es eso, qué es eso, esta es una mina, que, de aquí saqué muchos materiales para hacer mi casa, por eso está media, pareciera como si hubiera detonado varios TNT aquí, pero bueno, este, bueno, esto es para ir a pescar, aquí, vale, este, les enseñaré, esto, que es mi cuarto de cama, planeo más adelante maduras aquí, poner, por ejemplo, en estos cuadros, cada dos, poner una armadura con resistencia al fuego, tal vez en el siguiente, una armadura con, no sé, podría ser, este, protección general, no sé, cosas así, también amplié la, amplié la muralla, como pueden ver, fui a buscar diamantes para, para conseguir piedra, y encontré afortunadamente, pero no lo piqué, lo voy a hacer en otra búsqueda de diamantes, es que haga, en algún vídeo, más, y, este es mi cuarto de pociones, como saben, ya fui al nether hace poco, y sacamos muchísimas, muchísimas cosas buenas, como por ejemplo, verrugas del nether, y varitas de, varitas de, ¿qué? yo tenía varitas de blaze, lo juro, tal vez están por aquí, porque, aquí están, bueno, esta la vamos a poner aquí, porque son esenciales, más adelante vamos a hacer otro viaje, para ir a conseguir más, planeo tener, por lo menos, un stack de varitas de blaze, y, un stack de, magma, los ojos de ghost, no tantos, pero, pero también quisiera tener muchísimos, bueno, este es mi cuarto de, dormir, este es el cuarto de cofres, como pueden ver, este mecanismo, me ayuda a que todas las cosas que vaya a buscar, se hagan más rápido, bueno, se cocinen más rápido, este, el doble, y, pues, eso es todo, pongo tolva, pongo cofres, y, es fácil, como pueden ver, no cuesta, es lo único que lleva, y es muy rápido, la forma, es lo mismo en todo, en las dos, y aquí tengo cofres, planeo llenar esta pared, más adelante se va a llenar, obviamente, también esta, este, mi corte de pociones, este, mi pasillo, y mi cocina, me gusta mucho, es lo que más me gusta de mi casa, la cocina, las, algunas ideas me las dio, este, mi novia, si gustan pasar a su canal, es florecita minera, este, ah, manzanas, este, pues aquí tengo las verduras, aquí tengo unas patatas venenosas, por si algún día de estos quisiera acabar yo con los problemas, no es cierto amigos, eso es una pendejada, este, y, pues, esto es coral, les digo que fui a buscar corales, los puse en este bloque, porque este es el de, en este bloque, en este cofre, porque es el de mariscos, este son, este es el cofre, o barril, mejor dicho, de semillas, y este es el de caña de azúcar, aquí tengo un par de altos hornos, de ahumadores, y estos están vacíos, no tienen nada aquí para lavarme las manos cuando venga, ya saben que está un poco fuerte eso de la pandemia, y eso, ah, este, fui al otro lado de esta isla por animales, como se acuerdan en algún capítulo que grabé, este, donde había ovejas y eso, pues también había estos animales, y si recuerdan del otro lado de mi lago, habían puercos, así que del otro lado fui por puercos, y más para allá, este, por las vacas, y pues creo que es esto de mi casa, es un poco sencilla, un poco pequeña, pero no tengo nada de malo con vivir aquí, este, prometo que voy a hacer el dinosaurio, eso es una promesa, este, por si estás viendo este video, amigo, que me dijiste que hiciera un dinosaurio, prometo que lo voy a hacer, pero deja que tenga una granja de ovejas, y lo voy a hacer con lana, que este, esto está, miren, esto no me había dado cuenta, pero es como un cuarto vacío, eh, voy a aplanarlo, y después voy a hacer aquí como, no sé, un mini jardín, ahora, ¿cómo regreso? Creo que es por acá arriba, a ver, parkour, parkour, como me metí aquí, bueno, en lo que yo busco de, busco la manera de, de subir, a ver, ahí está, eso es todo, ah, ya me acordé, ¿qué pasa? Bueno, listo, este, pues eso, y, pues aquí planeo aumentar esto, poner unos golems, y eso es todo, no sé que tan bien vaya la calidad del vid, me voy al mar, ouch, este, a explorar, como les digo, ya encontré una aldea, de hecho la saqué, lo grabé, desafortunadamente el video iba horrible, que me dio hasta tristeza, me dio tristeza, este, grabar, este, algo, y que te salga bien, que tú sientas que te salió bien, y que al final no es, no haya salido bien, es triste, pero ni modo, y ahorita solamente les puedo enseñar mi casa, posiblemente, bueno, también, ¿qué podemos hacer? ya sé que voy a hacer, para matar el tiempo, nada más, es un video corto, lo sé, este, pero voy a grabar haciendo mi granja de aldeanos más adelante, ah, bueno, voy a ir a picar diamantes, o mejor los pico cuando tenga fortuna, sí, mejor, miren, voy a sembrar este pepino de mar, ya sé que no se va, no va a crecer, porque no tengo, no tengo, lo que es el, ¿cómo se llama?, bloque de coral, pero, pero por lo menos va, va a verse bonito aquí, y pues eso es todo, ya no tengo más, no conseguí más, me pregunto si crecerá en el coral muerto, eso no, eso nunca lo he intentado, lo juro, o que no, que yo recuerde, mejor dicho, a ver, solo tengo un hueso, ¿y mi hueso? Ah, estoy en mi mano, soy ciego, vale, escucho un esqueleto, no sé dónde está, ah, no enseñé toda mi casa, hay un cuarto que tengo que enseñarles, como pueden ver, ya hice una granja de vacas, y eso es precisamente para este cuarto, ¿qué es?, bueno, es mi cuarto de encantamientos, perdón, aquí voy a poner una afiladora, aquí voy a poner mi mesa de encantamientos, y aquí vamos a hacer, vamos a poner las librerías, las librerías es de lo más fácil que podemos conseguir aquí, con aldeanos, como no tenemos aldeanos, aún, pues no podemos, escucho, escucho esqueletos, vamos a matarlos, ¿no?, para el polvo de huesos, y ahí están mis cerdos ahogándose, pero, au, y también, ¡sí!, sí, 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 a ver, amigo, ahí, 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 ahí está, ahí está, ya tenemos un aldeano zombie, tenemos un aldeano zombie, y está grabado, eso fue lo mejor que pudimos haber hecho, ok, 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 no me sigas, no me sigas, me voy a esconder, vamos a quitar esto, ok, ok, no queremos que se escape, vamos a quitar todo esto, lo vamos a encerrar al maldito, y vamos a... ay, 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 ay hoy tenemos un aldeano zombi tenemos un aldeano zombi por fin algo emocionante crítico capítulo ya no no iba a ser emocionante hay que escondernos en lo que recuperamos vida ya se podemos encerrarlo vamos a cerrar no tenemos otra opción ya sé que podemos hacer lo bueno es que no hay muchas cosas en el suelo disculpen mis gritos de hombre de hombre macho ok esto no me va a dejar dormir pero tú vas a ser tú vas a ser mi primer aldeano así que mi estimado no 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 a ver cómo cómo lo encerramos amigos qué hacemos para que este individuo no nos escape ay 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 disculpen esos sonidos de ay de hombre esos gemidos de hombre este ahí está ahí ahí está bueno ok tenemos un aldeano uff uff gracias gracias aldeano por llegar a este capítulo que pensé que iba a ser muy aburrido este vale mmm por qué lo estoy tapando si ni siquiera le va a pegar el sol efe por mi cerebro que está muriendo por no dormir bueno qué vamos a hacer vamos a convertirlo en humano normal en un niño de verdad uff si tuviéramos otro no haría falta no haría falta ni siquiera este voy a dejar este bloque de tierra que se lo quita un enderman que grabé en el último vídeo pero que no se vio por qué fue bueno si se vio pero pero pues ya fue muy triste amigos ya ni siquiera me ni siquiera quiero deprimir menos lo que ya estoy de dónde saqué estas esmeraldas pues la saqué de uno de los dos pueblos que explore en el otro vídeo pero por lo mismo de que explore se veía fatal el vídeo horrible a ver tengo una verruga bueno una verruga en el juego este tengo esto un ojo un ojo un hongo estoy estoy mal este es aquí es aquí caña creo que se hace con uno no a ver si vamos a fermentar esto no tenemos cristal es cierto es cierto es cierto no si si tenemos con eso hice las ventanas de estar por aquí y aquí está ah bueno pues voy a hacer este tanto de frascos le disculpe que estos y los panes también los obtuve explorando el pueblo o no tenía mi armadura puesta joder con razón este 45 está muy bien no tenemos agua infinita así que vamos a hacer aquí un pequeño a ver ya sé no importa por lo mientras solamente así con también frasco antorchas que es que no veo lo siento 1 2 3 ok tutorial de cómo desconvertir a un aldeano zombie como curar mejor dicho este vamos a tapar esto este si pondría un caldero pero no me tarda el agua en un caldero vamos a tomar a le vamos a poner una etiqueta para que no desaparezca o vamos a tirarle bloques que es lo más fácil uy ya está exacto ya no va a desaparecer por si no lo sabían cuando le tiras un bloque a un aldeano este ya nunca desaparece bueno vamos a hacer esto podríamos ah manzanas doradas tengo manzanas doradas porque se las quité no es la que las encontré en la en la main char main schaff main schp madre esa cosa vale 3 One listo ok uff 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 lo que lo que voy a tener bueno me dieron el Vamos a pensar Que queremos que sea Que nos surge más Que es lo que actualmente Nos surge más en todo el juego Que profesión podemos darle Si alguien ve este video O sea no lo voy a No creo que termine de convertirse Para cuando acabe mi video Pero si alguien lo llega a ver Este en cuanto lo vea Inmediatamente comentenme por favor Este que les gustaría Que fuera este aldeano porque Porque no se me ocurre nada Ahorita mismo Podría tal vez ponerle Uno de estos y que se vuelva Vendedor de armaduras y eso O de armas o de encantamiento Si buscar un encantamiento específico O no se Lo que Lo que sea yo creo que debería estar bien Este pero pues ponganme En los comentarios que les gustaría Que fuera este aldeano Tal vez que me vendiera armas O tal vez que me vendiera Libros encantados No se No se que libro encantado Con exactitud Lo que quieran ustedes Ponganme en los comentarios Y pues yo creo que aquí voy a dejar El video Bueno ya se que voy a hacer Ya se Le voy a poner aquí Algo para que no escape Y me voy a tomar una foto Con el señor Con el señor aldeano No se que es lo que Quiero que me den Estos momentos Algo bueno sería Uff Pues O sea si estuvo No estuvo tan Si estuvo Medio aburrido el video Pero yo pensé que iba a estar Más aburrido Así que Si me pongo aquí Me pegará A la vida A su madre Uff Uff Bueno Pues hasta aquí Dejo el video Él lo está tapando Mi escudo Lo quitamos Me debía haber puesto La armadura Para atraparlo Pues hasta aquí Lo dejo Chicos Este vamos a tomar Una pequeña captura De pantalla Volteate Volteate Ahí está Si no No Bueno como sea Ahí está No Bueno Espero que no se vea En la captura Creo que se ve Se ve verdad Esperamos a que se quite Y tomamos una última captura Y nos despedimos Chicos Este Muchas gracias Por ver el video Si es que lo vieron Si es que les gustó Por favor Denle un like Y Si quieren Que haga algo Aparte De esa estatua En forma de dinosaurio Que voy a hacer Lo prometo Es más Ahorita mismo Voy a ir a buscar ovejas Y las voy a reproducir Y crearé mi granja de ovejas Como pueden ver Los animales Yo los tengo libres Si pudieron Apreciar los otros animales Están libres Porque Pues no tengo La PC Que yo quiera Que yo quiero Y me da un like Tremendo Cuando tengo una granja Pues eso Así que muchas gracias Por ver el video Y nos vemos En un siguiente video Chavos Este Muchísimas gracias Adiós Chavos 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 Chavos